El maestro Ricardo Teruel Castillo El maestro Ricardo Teruel Castillo El maestro Ricardo Teruel Castillo ¡Gracias! 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 ¡No nomás el que el solo acompañado! ¡La próxima vez le escribo algo mas difícil! ¡Gracias! Da muchísimo placer de poder tener una excusa como Javier y Jorge para componerles realmente que no tuve ninguna titube don la que pude escribir para ellos ¡Gracias! Gracias.